¿Qué pasa con el barrio Casas de Mar? Nos encontramos en el barrio Casas de Mar, kilómetro 314, con el doctor en geología Rubén López, porque nos va a contar un poco todo el trabajo que se viene dando acá, pero no de ahora, porque hay toda una planificación previa. Sí, desde el año 2010 que se empieza a gestar y programar el barrio kilómetro 314, en la planificación previa se pensó el barrio, un barrio de baja ocupación, de vivienda unifamiliar, en amplios lotes, baja ocupación del territorio, además se piensa con calles de tierra, mantener en lo posible todo lo que es el relieve y la topografía natural del lugar, con el objeto de mantener la infiltración del agua, de que las dunas sigan funcionando, abasteciendo de arena a la playa, y siendo reservorio de agua que necesitamos. El barrio se pensó sin calles que lleguen a la playa para que no desagoten en la playa, y veamos los problemas que cotidianamente ocurren en otros bañarios, con zonas de recepción de agua, para que este infiltre y mantenga lo mejor posible este acuífero que tanto trabajo nos da acá en la costa. Y después un trabajo muy árduo y una planificación muy árdua del espacio costero cercano a la playa. Esos más de 150 metros que tenemos de dunas vírgenes, que las mantenemos, las incentivamos con distintos trabajos que se hacen diariamente, es el fuerte de la parte ambiental. Otro punto de vista que también se tuvo, es no implantar sobre este predio condiciones que no son naturales, no hacer un bosque de un lugar que nunca fue un bosque, sino que mantener esas condiciones que caracterizaron a la parte de la costa, sus dunas, sus especies bajas, sus gramíneas, y solamente dejar forestación implantada para las zonas peatonares, para las zonas de calles. Rubén nos contaba toda la planificación, pero hay alguien que lleva adelante el trabajo, entre otras personas, y sos vos Santiago, así que contanos un poco cómo es el día a día de materializar eso que se pensó previamente. Bueno, la verdad que hay que llevar un análisis constante de qué va a pasar con el clima. Acá el viento te puede acumular arena para reconstruir o proteger una duna, o te puede arruinar el trabajo de años si uno no vino a revisar, a ver qué efecto fue dando el movimiento el viento. El viento es una maquinaria constante que moviliza la arena, y bueno, como te digo, o te puede destruir o te puede hacer crecer para proteger el diseño que se hizo para este lugar. Contanos un poco acerca del diseño, o sea, hay trabajos de enquinchado, hay también plantaciones que hicieron ustedes. ¿Cómo es esto? Bueno, esto con el comienzo del 2010 se hizo un enquinchado en el frente donde generó una duna que después hubo que proteger esa duna. Lo primero que también se hizo fue ir revegetándolo el medano. A veces parecía una locura trasladar pastito por pastito, pero con el correr de los años eso es lo que da resultado, porque uno puede hacer un quincho y si no intenta fijar esa arena acumulada, se sigue volando, y como vemos, estos pastitos que se ven ahí son lo más importante que tiene la duna, porque genera una malla debajo de la duna que hace que se contenga, por más que el mar golpee, no daña, sino que simplemente persiste ese pasto. Luego de estos años de trabajo, imagino que tienen un balance hecho y seguramente hay como una replanificación o el ajuste de algunos aspectos. Sí, tenemos muy buenos resultados. Es más, los resultados están publicados en revistas internacionales, en congresos, porque es una muy buena evidencia de cómo se puede hacer un manejo de una playa cuando está en condición virgen esa playa, cuando todavía no está desnaturalizada por avenidas costaneras, por especies que no son del lugar, como es el tamarisco, como son las acacias, que hacen esta interrupción que en el balance de arena que necesita la playa para que mantenga ese equilibrio y tengamos playa, se interrumpa. Por eso todo este cordón de dunas que tenemos no tiene una especie arbórea. Bueno, en eso tenemos muy buenos resultados. Tenemos un campo de dunas costero que es lo que más nos interesa mantener, muy bien desarrollado y muy bien mantenido. ¡Gracias!